Azúcar baja en la sangre. Este es el tema que vamos a abordar en este video. Así es que, ¡qué haces! Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de azúcar baja en la sangre. Muchas de las personas que viven con diabetes están muy preocupadas porque no saben qué tan importante es poder identificar cuando nuestros niveles de glucosa están bajando. Recordemos que el azúcar es una fuente de energía y desafortunadamente cuando nosotros no tenemos la oportunidad de que lo que comemos se convierta en energía, vamos a sufrir de dos condiciones muy interesantes. Una, el azúcar se puede almacenar de manera considerable en la sangre. O bien, las células no van a recibir la cantidad de azúcar necesaria para trabajar y nos podemos meter en líos. Déjame platicarte que es normal que los niveles de glucosa siempre permanezcan en valores entre 80 y 130. Si por alguna razón en algún momento de tu vida tus niveles de azúcar bajan por debajo de 70, nos estamos enfrentando a una glucosa baja anormal, lo que significa que estamos frente a un problema que se llama hipoglucemia, donde los niveles de azúcar son tan bajos que probablemente puedan dejar de trabajar nuestros órganos para mantenernos con vida. Pero mira, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Esta es la arteria de una persona que tiene el azúcar normal, es decir, que sus valores de azúcar siempre corresponden a valores entre 80 y 130. Esta es la arteria de una persona que tiene poca azúcar, significa que tiene hipoglucemia. Y esta es la arteria de una persona que tiene mucha azúcar, es decir, que tiene hiperglucemia. Cualquiera de los dos extremos, la poca cantidad de azúcar en la sangre o el exceso de azúcar nos puede meter en líos. Pero hoy en particular vamos a hablar de la poca cantidad de azúcar que puede existir en nuestro cuerpo. Déjame decirte que el azúcar va a entrar a nuestras células y va a permitir que las células trabajen. Pero si yo no tengo la cantidad de azúcar necesaria para trabajar, existen órganos que van a dejar de funcionar armoniosamente y evidentemente nos pueden meter en líos. En esta gráfica va a ser más fácil explicarte. Quiero que observes que en esta franja azul lo que hice fue, propiamente en este plano cartesiano, que aquí identifiques que estos van a ser los niveles de glucosa en la sangre y estos van a ser el tiempo, es decir, el día y la noche. Quiero que observes que en esta franja tenemos los valores normales, 80, 130. Siempre que estemos dentro de esta franja significa que estamos perfectamente en valores controlados. Siempre que salgamos por arriba de la franja significa que tenemos un exceso de glucosa. Y siempre que estemos por debajo significa que tenemos poca azúcar. A esto una vez más le llamamos hiperglucemia y a esto hipoglucemia. Bueno, déjame platicarte que siempre que tengamos excesos de azúcar en nuestro cuerpo tenemos riesgos de sufrir complicaciones como la ceguera, la insuficiencia renal o la neuropatía. Y siempre que tengamos pocas cantidades de azúcar en la sangre vamos a tener el riesgo de que nuestro corazón o nuestro cerebro dejen de trabajar. Recuerda que estos dos y todos los órganos van a requerir azúcar, pero estos en particular son hipersensibles a la falta de glucosa. Y el problema es que estos órganos podrían dejar de trabajar. Si tú tienes tus niveles de glucosa por debajo de lo que es normal, a esto está lo que llamamos hipoglucemia. Ahora déjame platicarte que todas las personas que viven con diabetes y que se enfrentan a una situación donde sus niveles de azúcar están por debajo de lo que es normal, van a empezar a sufrir pequeñas alteraciones en su cuerpo muy interesantes. Tienes que saber que en un principio el paciente puede manifestar temblores en su cuerpo y son manifestación de que sus niveles de azúcar están bajando. Muchos otros pacientes pueden presentar una sudoración fría que llegue a incomodarlos, pero que hasta cierto punto a veces los puede poner en alerta y anticipar de que están ante una hipoglucemia. Muchos de los pacientes pueden manifestar hambre en las primeras etapas en los que los niveles de azúcar están bajando, pero también pueden manifestar probablemente una visión borrosa. Esto es más frecuente de lo que te imaginas y el paciente puede sentirse incómodo. Muchos de ellos cuando empiezan a manifestar esto no saben que están ante un bajón de azúcar y muchos deciden irse a dormir. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a manifestar sognolencia y cansancio. También tienes que saber que el paciente puede presentar mareos, lo cual hace que el paciente con mayor inquietud se quiera acostar a su cama. Naturalmente se pueden manifestar aturdidos, confusos, desorientados e inclusive en su piel se puede manifestar un poco de palidez. Estas son las primeras manifestaciones que el paciente podría empezar a notar en su cuerpo o nosotros como familiares poder empezar a identificar. Sin embargo, si el paciente en ese momento no toma sus niveles de glucosa no va a tener la certeza de que sus niveles de azúcar están bajando y puede confundirse con otras patologías. Por ello es que muchos cuando se sienten así lo que deciden es irse a descansar. Y es un grave error porque lo correcto ahí sería tomar sus niveles de azúcar, detectar que están bajos e empezar a subirlos para que no sigan bajando. Pero ¿qué pasa con aquellos que se fueron a acostar o que no le hicieron caso a estas manifestaciones clínicas? Es muy probable que el descenso de azúcar continúe. Sigan bajando sus niveles de azúcar. Y el problema es que ahora el paciente va a manifestar irritabilidad o sensación de combate. Va a ser un paciente que va a estar enojado, irritado, apático y se va a manifestar con todo lo anterior. Evidentemente va a haber cambios en su personalidad muy interesantes que te van a desconcertar. Y nosotros como familiares nos vamos a sentir agredidos, molestos y vamos a querer no atenderlos. Porque en ese momento nos están haciendo enojar porque ellos están en una condición de combate o de furia. Tienen que saber que también en ese momento el paciente se empieza a sentir débil y probablemente su ritmo cardíaco empiece a modificarse. Pero ojo, si el paciente en esos momentos no detecta que sus niveles de azúcar siguen bajando se va a meter en verdaderos ríos porque no va a tener la suficiente cantidad de azúcar para poder mantener en equilibrio su cuerpo. Ya es muy probable que el paciente empiece a tener incapacidad para tener una conversación. Probablemente va a tener problemas para la memoria o la concentración e inclusive puede perder el conocimiento. Y esto es verdaderamente alarmante porque si el azúcar sigue bajando ahora sí, su cerebro y su corazón puedan dejar de trabajar y la persona perder la vida. Por eso es muy importante que si tú tienes diabetes siempre te asegures de que tus niveles de azúcar están en rangos aceptables. Es decir, que tus niveles se reportan entre 80 y 130. Si por alguna razón empiezan a bajar tienes que comer algo. Lo ideal es comer 15 gramos de carbohidrato que sería muy similar a una manzana. Te comes esos 15 gramos de carbohidrato porque estás en etapas donde puedes atenderlo la primera y la segunda etapa. particularmente en la primera, comes esos 15 gramos de carbohidrato y lo que va a provocar es que tus niveles de azúcar van a empezar a subir de manera normal y te vas a sentir mucho mejor. Pero si por alguna razón esos 15 gramos de carbohidrato no suben tu glucosa tienes que detectarlo oportunamente. Es decir, te sientes mal, te picas tu dedo, notas que tienes el azúcar en 60, inmediatamente lo que tienes que hacer es, por ejemplo, comerte la manzana. Tienes que esperar 15 minutos para ver que tus niveles de azúcar empiecen a bajar. Recuerda que una hipoglucemia o un bajón de azúcar se considera a partir de que el paciente tiene sus niveles por debajo de 70. Pero suponiendo, tienes 60 de azúcar, te sientes muy mal, te comes la manzana y a los 15 minutos te vuelves a medir tus niveles de azúcar. Si se empiezan a subir y empiezan a pisar los 80 o 130, ya le hiciste. Porque significa que tu azúcar se está regulando. Pero si por alguna razón tu azúcar persiste en 60 o ya está en 50, es momento de volver a comer otra manzana o 15 gramos de carbohidrato. Te comes este azúcar y lo que va a pasar es que tu azúcar va a empezar a subir y se va a regular. Vuelves a tomar, obviamente, tus niveles de azúcar y debieron haberse regulado los 15 minutos de la segunda toma. Pero si por alguna razón no se regularon, entonces te voy a pedir que vayas inmediatamente con un médico o a un hospital para que ellos te ayuden a determinar cuál es la causa y sobre todo te ayuden a elevar tus niveles de azúcar a valores normales de manera rápida. Porque si no, tus órganos pueden dejar de trabajar y meternos en verdaderos videos. Ahora, si te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video y de igual manera te voy a invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives las campanas de notificaciones y que por favor seas mi amigo en el resto de mis redes sociales. Soy la doctora Melissa Tejeira y me siento muy bendecida de que hayas formado parte de este video. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Adiós. Adiós.